Te cuento que en Cuba hay muchas especies de serpientes, pero de que te vas a encontrar con alguna especie, sobre todo venenosa, es casi imposible. ¿Qué debes saber antes de viajar a Cuba? Hola, hola, esto es Puerto Alcohavana, donde siempre vas a conocer de mi Cuba lo mejor. Mi nombre es Aimee. Bienvenidos. Si viajas a Cuba, necesitas una tarjeta de turista. Esta te permite una estancia en Cuba de hasta 30 días. El pago de las tarjetas no son reembolsables. Si eres periodista, fotógrafo o has a Cuba en viaje de negocios, necesitas un tipo de visa diferente que se obtiene en los consulados de Cuba. Los salarios en Cuba son muy bajos. Cuando vas a un restaurante o te dan servicio en una peluquería, recuerda que las propinas son importantes y esperadas. Si te gusta la fotografía, los videos, debes saber que los drones están prohibidos en Cuba. Te recomiendo rentar en casas particulares. Primero te alojarías con una familia auténtica cubano. Segunda ventaja, los precios son más baratos que los hoteles. Y estos dependen de la ubicación, los servicios, temporal y popularidad de la casa. Y tercera ventaja, haces nuevos amigos. No olvides llevar servilletas y toallas húmedas, necesarias y difíciles de encontrar. La flora y la fauna de Cuba es única y existen muchas especies en peligro de extinción. Como el coral, las polimitas o el covo, son caros y productos exóticos. No intentes sacarlas del país o introducirlas en otro. Enfrentarías cargos legales. Si quieres rentar un auto en Cuba, debes presentar los siguientes documentos. Tu pasaporte y tu licencia de conducción. Y debes tener como mínimo 21 años. La licencia de conducción puede ser internacional o de tu país. Pero con una antigüedad de no menos de un año. No lleves a Cuba tarjetas de créditos American Express. Se permite solo Visa y MasterCard que no hayan sido emitidas en Estados Unidos. Y si son de otro país, tienen un recargo de un 11%. No se admiten walkie-talkies, GPS, ni celulares de comunicación satelital a tu entrada a Cuba. En Cuba puedes rentar un auto en una ciudad y devolverle en otra que no sea la misma. Sin embargo, lleva un recargo aproximadamente de 120 CUC. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!